Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz Bávara BMD, porque BMD arranca la producción de sus mecánicas de hidrógeno y bueno, como sabemos, la tecnología de pila combustible será aproximadamente una realidad dentro de los coches de ciudad de BMD comenzando por el modelo ix5 hidrógeno y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, la marca automotriz Bávara BMD es junto a la japonesa Toyota y la coreana Hyundai uno de los pocos grandes grupos multinacionales automovilísticos que continúa apostando por la tecnología de la pila de combustible bueno, de hecho va bastante en serio que tienen en marcha ya un coche de producción que llegará bastante pronto y han celebrado el arranque y la fabricación de los trenes motrices con pilas de combustible que van a impulsar a esos futuros coches comenzando por el modelo BMD ix5 hidrógeno bueno, esa línea de producción arrancó en la fábrica central que está domicilada en Múnich precisamente donde está también el cuartel central de la automotriz Bávara y permitirá crear una base para una pequeña tira del modelo ix5 hidrógeno que saldrá a fines de este presente año 2022 con fines de pruebas y demostraciones y bueno, el hidrógeno tiene un papel clave para desempeñar en el cambio hacia la neutralidad climática eso es lo que cuenta el presidente de la marca automotriz Bávara, Oliver Zipse en el evento que sostiene que los coches impulsados por hidrógeno están en una posición ideal tecnológicamente para encajar junto a los coches eléctricos de batería y completar el panorama de la movilidad eléctrica bueno, este sistema motriz está compuesto por una serie de pilas de combustible que se alimentan a base del combustible de hidrógeno guardado en dos tanques y bueno, así se genera una reacción química al combinarse el hidrógeno del aire que crea la electricidad que va a alimentar una batería que es de alto voltaje y bueno, esta mismísima batería de un menor tamaño que la de un coche eléctrico convencional y por tanto, conteniendo más el peso, será la que ofrezca la potencia a un bloque eléctrico que tendrá en total como potencia tendrá en total 374 CV teniendo cero emisiones y bueno, de este modo, la marca automotriz Bávara BMW deja mucho más claro que ellos creen en la vía del hidrógeno tanto como para incluso hablarse ya de crear una serie de coches de producción de nueva generación alimentado por estas pilas de combustible y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao